Aquí el Maldonado lanzando el Espacio Proyecto Joven, aquí en la sede del Sindicato de Dragado y Alizamiento de Rosario. Sí, hoy estamos lanzando la candidatura del Espacio Proyecto Joven, que es un espacio netamente conformado por chicos entre 25 y 35 años, pero con una vertiente bastante amplia a nivel de opiniones y de estructura política. Realmente muy contento por tener la posibilidad de participar de estas elecciones y teniendo una profunda decisión de participar y sabiendo que vamos a dejar un buen papel en estos pasos del 13 de agosto. Ustedes se definen eminentemente como peronistas, como justicialistas, pero no coinciden con lo actuado hoy por hoy por las autoridades de la Departamental Rosario del PJ y a nivel provincial. Así es, somos un espacio peronista, pero decidimos participar por unite porque dentro del PJ no teníamos espacio ni lugares de relevancia, entonces decidimos participar con una lista propia. ¿Cuáles son las propuestas, sucintamente, que impulsan ustedes? Llegar, lo ideal es llegar a todos los barrios con diferentes herramientas, diferentes soluciones de los problemas más cotidianos de los vecinos. Desde hace tiempo venimos trabajando en cada una de las seccionales más relegadas de la ciudad y vemos la situación y la actualidad. Nos dice que tenemos que tomar un lugar de relevancia y de importancia en esta situación política. Ustedes se definen principalmente como militantes, ¿no? ¿Qué análisis hace de la militancia hoy por hoy un término quizá un poco en desuso? Sí, totalmente en desuso, porque como hoy estábamos charlando, los militantes dejaron de visitar los barrios y de solucionar los problemas de los vecinos y prefirieron sentarse a buscar la rosca política en un bar. Algo que nosotros estamos totalmente en contra y defenestramos en todo momento porque somos los que venimos realmente realizando las actividades y realmente solucionando los problemas de todos los vecinos que tienen situaciones muy difíciles en la vida cotidiana. Nombraste los vecinos, ¿por qué te tienen que votar los vecinos rosarinos? Porque este es un espacio formado por vecinos. No somos políticos, somos vecinos que comulgamos con el peronismo, pero que decidimos formar parte de estas elecciones para tener un lugar de relevancia y poder conseguir herramientas para solucionar diferentes problemáticas. Muchas gracias. Gracias a vos, Andoño.